Grrr Hola amigos, aquí David ECTR Juego a Splatoon otra vez Este... Parece que si era este Fortaleza de ehlices Gira para ganar, el que sigue Asi que vamos para allá Ok chicos, no me lo van a creer Éste... Ahorita Quisiera comprar una nueva, si es lo que quiero Oook Estos son páginas comidas Así que hay que hacernos sufrir ¡Órale! Tú también, ven acá Como nada ¡Woohoo! ¡Ah, caramba! ¿Cómo voy a... ¿Cómo voy a subir? Oh, aquí ¡Ajá! Ok, muchas gracias ¡Aquí estoy! ¡Caramba! Estos vatos no se dieron cuenta Por eso lo están chicharrando el agente 3 Oye, esto me recuerda del otro nivel ¿Cuál era? Eh, seguro era mi imaginación A ver ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Espera! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡No te me vayas! ¡No te me vayas! Ok, vamos, vamos, vamos ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Aguérralo! ¡Ajá! ¡Lo conseguimos! ¡Aquí estoy, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nemasiado pan comido! Bueno, hay que seguirle ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Aguanta! De vez en cuando hay un este Una caja, David Ok, no hay nada ¡Vámonos de aquí! ¡Woohoo! Ok, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿Hay algo? ¿Un misterio? ¿Hay? ¿Habrá? ¿Quién sabrá? ¡Ahí nos vemos, chicos! ¡Uh! Esto no me... No me gusta ¡No me gusta, chicos! ¡Ja, ja! ¡Las exploté! ¡Uh! ¡Más protección para estar seguros! Ok, vámonos de aquí ¡Perfecto! ¡Cállense, gorditos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Más protección! ¡Mírame nomás! ¡Parezco marciano! Hablando de marciano ¿Dónde diablos estará Esa caja especial Que estoy buscando? ¿Cuál, David? El de la mapa Esos son, este... Otras cosas Son roles, ¿no? Sí, lo son Deja de criticar De mi pensar, chicos Ok, vamos a ver ¡Wii! ¡Lo hice! Ay, menos mal Me había asustado ¡Ja, ja! ¡Más protección! Para estar seguro Hablamos de protección ¿Dónde diablos estará Esa caja? Puede estar allá Yo creo Bien escondido Está bien escondido A menos que Me faltó una caja Allí Vamos a ver No, no Parece estar todo bien Todo bien está allí A ver Se te olvidó Esa caja Que estaba allí ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo ¿Hablas de estos? No hay ninguna caja Nomás veo esto A menos que hay Una puerta secreta ¿Por qué me engañan, chicos? ¿Por qué me engañan? A ver Solo por si acaso Algo pasa No más Estaría chido, ¿no? Que de repente Estuviera aquí El tesoro En una de estas cosas Pero No está Vámonos aquí Antes de que Me enoje David David Ya se enojó Chicos Ya me enojé Fuera de mi camino ¿No ven que el tiempo es oro? Perfecto Muchas gracias Bueno, no lo veo aquí Así que Vámonos de aquí Fuera de mi camino, amigo ¿No ves que estoy aquí Tratando de buscar Las cajas? ¡Gamba! Estas cajas están bien Escondidas A ver, a ver ¡Órale! Ok, no alcanza ahí Vamos a agarrar ese ¿Qué? ¡Ora, ora, ora, ora! Sí lo estoy disparando ¿Verdad? ¡No, mira dónde Eso que se fue yo, David! ¡Ja, ja! ¡Lo hice! ¡David, ahí está! ¿Ahí está qué? ¡Inemigos! ¡A la vista! Bueno, estos enemigos No hay problema Puedo con ellos como nada Es pan comido Hablando de pan comido Creo que ya vi La cosa que ocupo ver A ver, a ver ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ya te vi! A ver, ocupo esa cosa Para protegerme un poquito más Por si acaso me caigo ¡Oh, lo hice! ¡Perfecto! Ahora sí Ahora sí Podemos hacerlo A lo puro loco A ver, fuera de mi camino Chicos ¡Fuera de mi camino! Último control Y ya tengo la mapa Así que A todo dar A ver, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde está? Puedo con ellos Puedo con... ¡Oh, es una tolinga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡No! ¡Mi escudo! ¡Ah, tonto o tolinga! ¿Qué? ¿Esos todos eran todos? ¡Uh! Hubieran traído más ¡Uh! ¡Protección! ¡Muchas gracias! ¿Pero qué hace esto? ¡Oh, no! ¡Sube más que eso! ¡Ok! ¡Pam! ¡Agente 3! ¡Al rescate! ¡Portaleza de hílices! ¡Gira para ganar! ¡No manches! El traje que trae Parece que es de lluvia ¡Ja, ja, ja! Agente 1 Dice ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Oh, no! ¿Me oyes? ¡No tienes al revés! ¡Ah! ¡Ahora aquí el agente 1 Del comando Brankias! ¡Aquí el agente 2! ¡Respóndenos a la llamada De axila del capital! ¡Tú eres el tercer miembro! ¡Venimos a ayudarte! ¡O intentarlo al menos! ¡Hay que salvar al capitán Antes de que lo convierta en ceviche! ¡Contamos contigo! ¡Aaah! ¡Tengo que editar Estas dos bases! ¡Ja, ja, ja! Ok, vamos a ver Antes de que la gran guerra Territorial Las relaciones entre los Inclus y Doctor Llanos Solían ser cordiales Nadie imaginó Que la subida del nivel Del mar Los pondría frente a frente En la guerra Por el control Del territorio restante ¿Quién lo iba a decir, chicos? ¿Quién lo iba a decir? Ok, lo hicimos Tenemos que salvar Al capitán Givión y al Balgresón Ah, ya sé Ya sé, agente 1 Chihuahua No puede ser con esto Lo que me viene pasando Solo por estar jugando Aquí con ustedes ¡Ja, ja! Digo ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Ja, ja, ja! ¿Con qué? ¿Así piensas? Ok, ok Ok, no se preocupen, chicos Estoy bromeando Creo Bueno, chicos Para el siguiente Iremos acá En el número ¡En el número! ¡Ah, caramba! ¿Dónde está? A ver, vamos a ver Si puedo saltar De esta altura Así A ver, vamos a ver Ok, sí se pudo ¡Sí se pudo! Iremos aquí, chicos Para el número ¡No! Ese no es Ese es otro A ver, el número ¿Dónde diablos estás? 17 Agente 17 ¿Dónde diablos estás? Ahí está, chicos Ahí está El 17 Octotiradores en posición ¡Qué tinto tan increíble! Así que recuerden Darle like a ese botón Si les gustó el Splatoon También ahí Suscríbanse Si quieren ver más Splatoon A ver Y también Sígueme por las redes sociales Especialmente Discord Porque estoy ahí De vez en cuando Y otra cosa ¡Nos vemos! ¡Adiós, chicos! A ver Veo que hay algo allá ¡Fuera! Ahí está ¡Adiós! 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 Gracias.